Hola a todos y bienvenidos a un día más a Random Life. El día de hoy vamos a buscar los juegos más turbios, sangrientos y adultos, digamos, de Roblox. Porque sí, Roblox es un juego para niños, en su mayoría, pero también tiene cosas un poco, bueno, raritas. Ya en su momento hice dos vídeos de este rollo, porque soy un poco sádico, supongo, no sé. Pero ahora es más fácil encontrar juegos así, porque desde hace no mucho, Roblox permite juegos más adultos, siempre y cuando ponga a mayores de 13. Vamos, que hay un montón de gore en Roblox ahora mismo. Y a mí me mola rollo sangre. ¡Hola, chaval! ¿No se ve como Super 4K con las luces? Sí, y me acaban de reventar. Una cosa, en la mayoría de estos juegos tienes que activar la sangre y las cosas en los ajustes para verlas, si no, no la ves. Mira, ¿ves? Me voy a activar todo, chaval. Actívate todo, activate todo. Los gritos de gente pidiendo auxilio también. A ver cómo es sangre en todo este juego, porque se ha quedado el tío. ¡Wow! Trozos de cerebro. Qué mal rollo, cabrón. ¡Sí como gorro! ¡Sí como gorro! ¡Oh! ¡Le he abierto la cabeza! Tiene animaciones de muerte. ¡Ay, Dios! Le dispara a un tío, se le ha abierto la cabeza y empezó a gritar. Y han muerto. Riflecillo. Yo estoy en una... ¡Hola! Chicos, me han hecho... Me han hecho la del... ¿Tiene dinero para el autobús? Miguel, aquí, 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 mira. ¡Tiene, mira! Oye, ¿me dejas hacer una llamada? ¿Qué escucha? ¿Por qué no? ¡Oh! No he llevado móvil. ¡Qué asco! Dios, mira esto. Che, quédate esto. Hola, Miguel, mira qué guapo soy. Eres extremadamente puto feo. ¡Estás llorando! ¡Cópetalo, me fío! ¡Culo! Cabrón. Vaya puta, hostia, que se ha llevado. Hostia, qué cosa más hardcore. Este está llorando, ¿eh? ¿Qué le hacemos a los que lloran? No más llorar. Miguel, me acabo de sentir súper mal. Se estaba agarrando la garganta sufriendo. No quiero... No. Hostia, mira cómo ha muerto. Mira cómo ha muerto agonizando, ¿eh? Hostia, me han mandado un arma. Tengo una granada. ¡Oh! Hostia, me han dado el sniper. Me han dado el sniper, nene. El sniper es la polla, tío. ¡Oh! ¡Oh! Ahora mismo he vuelto a la época dorada del Black Ops 2. Hazme caso, chaval. La gente es muy suety, tío. ¡No! ¡Dimití, vengaré! ¡Zapatos, chémeo! ¡No! ¡Va a palmar! Palmo. Palmo. Le han tiroteado. ¡Oh, Dios! Zapatos, le he volado la cabeza al que te ha matado. Pero literalmente por los aires. ¿Sabes dónde podemos quedar? ¿Dónde? Hay un sitio que se ve siempre. La torre es a naranja, sí. No, naranja no. Soy disle. Roja y azul. O sea, roja y blanca. ¿Pero por qué no haces nada de los colores? Miguel, vente a la torre morada, tío. Vení a la torre morada. ¿A ti morada? Yo torre morada. Blanca y roja. Tío, podéis decir los putos con el atiende. ¡Está dando esquizofrenia, tío! Tío, qué maravilla. Oye, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que no hemos hecho todavía ni un chiste a Latinoamérica? Somos literalmente personas nuevas, cambiadas. Ahora somos mejores. ¡Mira, Perú! ¡Sí! ¡Hay uno con chat de voz! ¿Se puede poner chat de voz? Para insultar a la gente. Zapatos, te veo, te veo. Sube arriba, sube, sube. Sube, sube. Hay un payo arriba, hay que matarlo. Conquistamos la torre. ¡Ese, ese, ese, ese! Vale, no le mate, no le mate, no le mate. ¡Ah, que le caigo! ¡Ah, este! ¡Ahí va! ¡Pero no os tiréis! Con lo que me ha costado subir, cabrones. ¡Zapatos, estás tieso! ¡Míralo! ¡Terrible, terrible! ¡Hasta! ¡Hostia, mata al Jero, tú! ¡Arri! ¡No! ¡No, cabrón! Te he vengado. Miguel, te salvo, a ver. Te salvo, te salvo. Te salvo. Te salvo. ¡Arriba, joder! ¡El zapato es... ¡No! Ahí me puede reivindar a mí, creo. ¡Un furro! ¡Que no, que Jero! ¡No! ¡Un furro! ¡Pero que no lo remate! ¡Tímico, cógeme en este momento, por favor! A ver. A ver que se... ¡Hostia, te lo ha cogido el... Te lo ha cogido mi compa al del lado, eh. Me salgo volando por los aéreos con una granada y empiezo a escuchar esto. ¡Madre de mí, a una polla! Dejad a Jero, dejad a Jero también subir. Igual me escuchas doble, Miguel. ¡Van matar! ¡Hostia, anda, que le han pegado a Miguel! Pero que me han... Pero que me acaban de hacer... ¡Ah! Me acaban de matar de una manera que me voy a tener pesadillas. Me han volado la mitad del pecho y luego la mitad de la cabeza. ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Desayuno! Por la mitad. ¡Timmy, reviveme! ¡Miguel, tíguese! ¡No tengo varias veces! ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Está aquí Jero, te están reventando! ¡Cuidado, me muero! ¡Iker, ven, sígueme, sígueme! ¡No, no, corta, corta! ¿Te han matado? Hay que ir al agua. Me he muerto. O sea, me han matado. ¡No! ¡Iker, joder, se ha ahogado, tío! ¡Me cago en mi puta madre, cabrones! ¡Joder! ¡Migale! Tengo la escopeta. ¡Nene, tengo la escopeta! Ahora sí, eh. Llego a la torre, pero ya. Eh, necesito llegar a la torre yo también. Lo que tengo es mortal. ¿Cáncer? Una foto para... Una foto para la revista. Ha salido fino. Joder, qué asco de juego. ¡Me encanta! ¡Es que me encanta, tío! ¡Zapatos, zapatos, zapatos, zapatos! ¡Detrás! ¿Y tú quién eres? No lo sé, pero seguro que es vietnamita. ¡Joder! ¡Qué puto rapido! ¿Tú crees que te has muerto? No lo sé. A ver. Ahora sí. ¡Ah, barriga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡No! ¡Mierda! Me han volado la cabeza. ¡Mira, Hitler! ¡Mira, Hitler! Yo he llegado del infierno, tío. Yo cuando me muere voy al infierno. ¡Tío, mira! ¡Coño! Mi clon. Hay un clon mío conmigo, eh. Vaya puta masacre. ¡Zapatos, vamos! ¡Adelante! ¡No hay tiempo para parar! ¡Vamos, corre! ¡Corre, corre! ¡Arriba, cocones! ¡Que vienen, que vienen! ¡Ahor, Miguel, corre! ¡Ah, no, estos son los buenos! No, 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 son aliados, están aliados. ¡Hostia, mando! ¡Abajo, abajo! ¡Desde ahí, desde ahí! ¡Ven el árbol fuego! No le he dado ni un tiro. ¡Ah, no! ¡Es ese mi clon! Al mortadelo en verdad no renta matarlo, eh. Ha palpado, ¿no? Mortadelo, mortadelo. ¡Arriba, arriba, camarada! Esto no es nada. Le fusila y le revive. ¡Arriba, mortadelo! ¡Hola! ¡No! A ver, el juego está guapo, pero no tiene mucho más que hacer. Es nada más que... ...disparar a gente. Mira pa' yo, he intentado huir por su vida. Hola. Ahí va la hostia. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Podemos ser amigos? ¿Qué haces así? A ver, tú. Seguidor de la grasa. Uno menos, dale. ¡Maldito soy el seguidor de la grasa! ¡Qué asco! Chicos, me saco la nuclear. Sácate el UAV. UAV confirmado. Nada más entrar, ya hay un paio intentando asesinarme. Hay un montonazo de... ¡Hostia! ¡Dimi! Hola. Hola. ¡No! ¡Pero qué cojones! Aquí hay un puto molotov. ¡Y que eres el momento! Literalmente chavales de un país random de África, tío. ¡Hola! ¡Hola! Les cae un molotov. Hola, me falta una pierna. No la necesito tampoco, zapato. Tienes otra. ¿Y este tío por qué va en un barco? ¡Oh! ¡No va! ¡Se lo roba, se lo! ¡No va! ¡Se lo roba, se lo! ¡Me ha matado a mí! ¡Hostia! ¡Ha perdido la cabeza, chicos! Hay un monton de armas, eh. Me matan. ¿Cómo, cómo? Eh, ¿me explicas por qué tengo unas esposas? Zapatos, ven conmigo un momento. No sirve para nada el escudo. ¿Puedo poner muñecos? Sí, 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 por eso. ¿Nos alejamos? ¡Qué flipas si probamos con muñecos! Yo estoy ya me estoy alejando un montón ya, eh. ¿Me veis correr al... Sí, me voy a ir por lejos. ¡Un negro! ¡Adiós! ¡Hostia, qué puta liada! Seguid, 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 seguid. Seguid por aquí. Nos ponemos el escudo y ya está. No pasa nada. El escudo sí como los... Como los romanos, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¡Escudo! Como los vikingos. Espera, poned muñecos... Poned muñecos de prueba delante para usar los de escudo humano. Eso. Y si son mujeres y niños, mejor. Vale, poned... Pero paraos. ¡Y este payo! ¡Está por mi madre! ¡Por favor, que alguien lo mate ya! ¡No puedo más! ¡Feliz día de la madre puta! ¡Al puto suelo, cabrón! ¡Escudos! Caballeros. Hoy es el putísimo día del juicio final. Nadie confió en que llegaríamos tan lejos. Aquí estamos. Seis... Siete valientes. ¡Seis! ¡Seis valientes! Dispuestos a darlo todo. Por nuestra patria. Allá, en el desierto. Hay un montón de... ¡Traidores! A los que tenemos que matar. Por ningún motivo en especial. Pero me apetece sangre. ¡Escudos en alto! Puede ser que hoy sea el último día de muchos de nosotros. Pero no hay mejor manera de morir... Que con honor. ¡Ataque! ¡Fuego! ¡Este payarrado en el primero! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Granos! ¡Seguid corriendo, seguid corriendo! ¡Pierna! ¡Aaah! ¡Has sido una puto masacre! ¡No hemos llegado ni a la mitad de la playa, tío! ¡Me ha sudido! ¡Mile! Los que sigan vivos, venid a la casa. A la de la izquierda. La grande, la negra, la marrón. ¡Tení! ¡Tení! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Hay entrada? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Corre, corre! ¡Hostia, no se ve nada! ¡Ave, espérate! ¡Enciendo una hoguera! ¡Enciendo una hoguera! ¡Hostia, joder! ¡Me he seguido de las hogueras! ¡Joder, qué liada, chaval! ¡Hoguerita, que me quiero cocinar algo! ¡Hostia, que me quemo! ¡Qué puta masacre! ¡Adiós! ¡Adiós! Seguimos vivos lo suficientes como para liana. ¡No ha pasado nada! ¡Pero Zapatos, que va con nosotros! ¡Zapatos, cabrón! ¡No pasa nada! ¡Mira, torso, pierna! ¡Está al 100% todo! ¡Vaya! ¡Se lo están culeando! ¡Gira el pepe! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ja! ¡Venga! ¡De nada por la ayuda! ¡Está corrido! ¡Me ha explotado la cabeza! Hermano, qué puta liada de juego. A cualquier sitio que ves, hay crímenes de guerra. Es una cosa asquerosa. Es un masacre, tío. Miguel, necesito ayuda. Tiene que estar en el suelo sin un brazo. No sé cómo hacer en un torniquete. ¡Hostia, qué liada, eh! ¡Se está escuertizado, cabrón! ¡Comando, comando! ¡Hay que te ver a aceptar cuando... ¡Hay que te ver a aceptar cuando...! ¡No! ¡Hostia! En verdad, renta. Porque te matan y te incineran del tirón, ¿sabes? Como para ahorrar tiempo. ¡Hostia! Miguel, coge... Una cosa, como no tengo brazos, no puedo llevar armas. No me deja. ¿Es verdad? Yo tampoco. No es que te no tenga brazos. Es que me han puesto las putas esposas. ¡Se me llevan preso, zapatos! ¡Se los llevan presos! ¡Zapatos, corre ahora, que está muerto! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Miguel, corre. ¡Uiremos a México! ¡Joder, uiremos a México! Pienso crear un cartel y vender droga. ¿Alguien me puede quitar la esposa, por favor? Sí, a mí también, por favor. ¡Quítamelas tú! NPC número 34. ¡Quítamela! ¿Cómo se quita las esposas? Es que, cabrón, nos han puesto esposas, pero muy fuertes. ¡Así no se quitan las esposas! Creo que no nos van a quitar las esposas, ¿eh, zapatos? A ver, meteme un escabetazo entre ceja y ceja. Méteme un tiro entre ceja y ceja, pero hazlo mientras me miras a los ojos. Nunca pensé que acabaría mis días siendo culeado entre cuatro personas en el desierto. ¡Joder! Míradme, por favor, se me ve todo. El cuerpo. Ay, no me miréis, que estoy desnudo. Se me ve el intestino. Vaya puta masacre. ¿Cómo sigo vivo? ¡Estoy andando sin piernas! No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡Se me ve la polla! ¡Qué intestino grueso! ¡Zapatos! ¡Somos hambongas! ¿Qué coño tiene este skin? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Acabo de encontrar el tío que tiene la skin más rara del mundo. Hola. 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 ¿Qué chulo es tu skin, tío? Ahí sí. Sí, me encanta. Te he quitado la tarjeta de mi madre para que me la compre. La tarjeta de crédito de tu madre. Tienes que activarte el PvP, si no, no puedes matar. ¿Y eso dónde es? En los ajustes de abajo a la izquierda. A ver, Jero. Ah, mira. Encendido, encendido, encendido. ¿Hala? ¿Y esto? ¡Hala! Pero si hay animaciones de golpes súper guapas. ¡Toma! Me está reventando la cabeza, la verdad. Ven aquí, ven aquí. ¡Oh! ¡Oh, cabrón! ¡Tapa toda suena, mi novia! ¡Joder! No había más mujeres en el punto que... ¡Oh! ¡Qué tonto, eh! ¡Oh, Dios! Miren, te acabo de abrir la cabeza. Lo siento muchísimo. Eh, panas. ¿Y cómo, coño, cambiáis de arma? Ah, me están metiendo en la paliza del milenio. ¿Me puedo poner armas ahora o no? ¡Qué complicación, tío! Me voy a poner... Pero, tío, el sniper no tiene primera persona. Vaya mierda. El tío me metió en una puta paliza. O sea, le estáis metiendo una puta paliza al muñeco ese que no lo creo la mismo, tío. ¡Me neve dinero! ¡Esto pago cuando no le pagas a los burros! Bueno, este juego no está mal, pero el sistema de apuntado es una mierda. Los gráficos también, pero lo de apuntar así... Es que no entiendo por qué lo han hecho de esa manera. ¿Pero apuntar cómo? Pues que se apunta no de primera persona, se apunta como a ojo, ¿sabes? Y si mueves la pantalla fuera del juego, se sale. Si le das al control, creo que... Miguel, espera, una cosa. ¡Joder! ¡Está patrándola al control! Ah, y pobre negro, primera persona es la V. Todo el mundo está diciendo eso. ¿Es verdad? Vale, ya está. Me he jugado. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Todo lo que he grabado en este juego no me rentaba. ¡Ahora sí, joder! ¿A ver el sniper? ¡Boof! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espera, Miguel, esto se llama nariz negra. ¡Pasero experiencia! Se llama... ¡Miles putas piernas! ¡Ah! Timmy, ¿a dónde vas tú tan rápido? ¿Eh? ¡Para! Miguel, hay que explorar algo. Ven, ven. ¿Y esto? ¡No, zapatos, no lo hagas! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Vamooos! ¡Doble kill táctica! ¡Ay! No me lo puedo creer. Tiene emociones hasta cuando te caes desde alto, tío. ¿Sí? ¡Hostia, vamos a hacer eso! Zavato, quedamos arriba. Hola, chaval, chaval. Mira la que se está liando allí. Zavato, ¿lo ves? ¡Shh! ¡Cada, queda, queda! ¡Toma! ¡Seguidme, seguidme, seguidme! ¡Tienes uno! ¡Tiene uno! ¡Tiene uno! ¡Tienes 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 uno! ¿Ha muerto? ¡Ha reventado! ¡No, no, no ha muerto! ¡Lo veo! ¡Vama! ¡No, scoops! ¡Está un toque! ¡Está un toque! ¡Está un toque! ¡Tiro, tiro! ¡Azoma, si tienes un huevo! ¡Mónel, a ponerle, a ponerle, a ponerle! ¡Hijo de puta! ¿Ha muerto? ¡Ha tirado! ¡Ha muerto! Vale, zapatos. ¿Entonces qué hago? ¿Me tiro? ¡Sí, sí, tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Hasta luego, compañeros! ¡Seguidme, seguidme! ¡Hola, chaval! ¡Cómo grita, eh! ¡Cómo grita la perra, chaval! ¡Qué guapo! Este juego está guapo. Me gusta. Acabo de ver a un tío que se ha tumbado en el suelo. ¿No me deja revivir? Just like animals, like animals, like... Rolls es el infierno, tío. Es el infierno, tío. ¡No!